Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy te traigo un unboxing de Prim. Seguro que conoces la marca Prim, si no la conoces te cuento que es una marca que se encarga de hacer herramientas y suministros útiles para la costura, ya sea costura creativa o confección de prendas de ropa. Prim lanzó una nueva herramienta para el mundo de la costura, para facilitar el mundo de la costura, ya sea la costura creativa como la confección de ropa y yo tengo la suerte de que me la envían para poder hacer una review sobre esta máquina. Así que nada, vamos a abrir la cajita y ver qué es lo que nos envían. Al abrir la cajita lo primero que me encuentro es una postal del equipo de marketing. Yo hablé con Luca en concreto, una persona excelente, nos pudimos comunicar genial, facilitó muchísimo el trabajo. Así que desde aquí, si me está viendo, le mando un saludo porque da gusto poder tratar con personas tan amables. Después de esta postal, nos viene dentro de la cajita un manual, no es un manual de instrucciones como tal, lo que viene siendo es un manual de todos los complementos que tiene esta herramienta. ¿Vale? Por aquí tenemos la herramienta en sí que se llama Vario Creative Tool. La hay en un montón de colores, pero un montón, un montón. Yo por supuesto me la pedí en un tono rosita. Y luego dentro de la caja me encontré con un montón de eyelets de estos circulares del tamaño número 11 y del número 14. Un montón, un montón de colores diferentes de ambos tamaños. Y esto que está por aquí es la punta de cambio que hay que ponerle a la herramienta Vario para poder hacer la perforación y la colocación de los eyelets. Y luego como regalito extra, por si fuera poco, me envía el equipo de marketing un kit de iniciación de costura. Seguramente que lo habéis visto este kit en algún sitio, es súper completo, trae muchísimas cosas, trae como lo más básico. A ver, es un kit de iniciación por supuesto, entonces te trae lo más básico para la costura. Voy a hacer lo siguiente, como hay muchísimas cosas que tengo que enseñaros y explicaros el funcionamiento de esta herramienta, voy a empezar, voy a despejar un poco la mesa y voy a empezar enseñando el kit de iniciación de costura básico. Vale, para que le echéis un vistacito y podáis ver qué es lo que trae en su interior. La caja es plástica, es de muy buen plástico, es decir que tiene un plástico de muy buena calidad. Los cierres pues cierran muy bien, son dos pestañitas que podemos hacer que quede todo ahí bien cerradito y no se caiga nada. Luego nos trae este típico tomate que a mí personalmente es un alfiletero que no me gusta nada. De hecho, puedo decir que, bueno, en fin, que no me gusta este alfiletero de tomate, pero bueno, te voy a meter un alfiletero pequeñito porque es lo que hay que meter, es un kit de iniciación. Luego nos trae un paquetito de agujas, con agujas de un montón de tamaños diferentes. Las pinzas de Prim son buenísimas, si tenéis la posibilidad de haceros con algún paquetito, lo vais a notar porque son de muy buena calidad. Nos trae una regla, a ver, esta regla es de cartón, ¿vale? Y luego nos trae un lápiz, un lápiz para marcar la tela. Luego también nos trae el típico descocedor, yo de estos tengo un montón, o en general, de diferentes marcas. De ellos me compré uno porque es muy bueno este descocedor, vamos, tengo el mismo en otro color. Y la parte esta de aquí atrás sirve para quitar los hilitos pequeñitos que se van quedando a medida que vamos abriendo la costura con el descocedor. Este descocedor es muy bueno y merece bastante la pena. Yo sé que hay un montón de descocedores que todos cumplen la misma función, pero este en concreto, al tener la punta esta para poder quitar los hilos pequeños, es muy útil. Luego por debajo de la cajita nos viene una tijera azul con el mango plástico. La verdad es que lo del mango plástico estoy empezando a aficionarme a él porque antes tenía tijeras de mango de caucho y me daban bastante problemas el caucho, se iba deteriorando y se queda como pegajoso. Así que ahora estoy optando por las tijeras de mango de plástico. Corta muy bien, muy, muy, muy bien. Así que bueno, pues es una tijera de un tamaño normal, común para la costura. Lo que más me gusta de este kit, yo creo que aparte de las pinzitas que son súper útiles, es este alfiletero enorme magnético. A mí personalmente los alfileros magnéticos me parecen súper prácticos. No tenía ninguno, es decir que no tenía ninguno, solo uno de muñeca y no tenía ninguno de mesa. Aparte del alfiletero magnético nos trae un puñadito de alfileres. Las alfileres de Prim son buenísimas, yo ya tengo, tenía, trabajaba ya antes, siempre que compraba alfileres las compraba de la marca Prim porque son muy buenas. Las que más me gustan son estas largas amarillas que tienen cabeza de cristal. Son de verdad buenísimas, son súper flexibles, no se doblan para nada. De verdad creo que son las mejores alfileres que he probado desde que llevo cosiendo que ya son bastantes años. Entonces las alfileres estas rojas son muy muy parecidas a las amarillas, solo que son más cortitas. A mí personalmente me gustan las alfileres largas porque son más cómodas para mí a la hora de hacer costura creativa. Ojo, si tuviese que coser ropa seguramente me decantaría por alfileres más cortitas como las rojas que nos vienen en el kit de iniciación. Y esto es todo lo que trae el kit de iniciación. A ver, si te estás realmente iniciando en la costura sí que es útil comprarlo, pero si ya llevas tiempo como yo por ejemplo en el mundo de la costura creativa tenés de sobra un montón de las herramientas que vienen aquí dentro. Bueno, dicho esto, vamos ya con la herramienta Vario Creative Tool. No la abrí hasta ese mismo momento, es decir, este vídeo es la primera vez que me pongo yo en contacto con la máquina. Vamos a ver la cajita por detrás. Nos viene un breve resumen de lo que es la herramienta y cómo funciona, pero muy 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 breve. Tampoco es que sea muy difícil utilizar esta herramienta, pero sí que hay que prestarle un poquito de atención. Luego algo que me parece súper útil, que creo que me lo acabaré comprando, es que se puede comprar aparte una pinza para dejar la herramienta fija a la mesa. Y me parece la verdad que un punto muy a favor para dejarla en un sitio así ahí fija y que no esté la maquinita dando vueltas por el taller. Luego en uno de los laterales te dice que es lo que contiene la caja, que nos trae la herramienta, el manual de instrucciones, puntas para la perforación y luego nos trae una regla que se coloca en la propia herramienta para medir la dimensión longitudinal y transversal. Bueno, como ponía en el exterior de la caja, nos viene emanando un poco de color. En los manuales de instrucciones nos vienen dos, en cuatro, tres, creo que son cinco idiomas diferentes. Viene uno en español, que es este que tengo aquí en concreto, y después te vienen debajo unos códigos QR con el idioma de cada código, en donde te viene un vídeo para aprender a utilizar esta herramienta. Estoy viendo el manual de instrucciones porque yo no vi absolutamente nada de esta herramienta antes de que me llegue. Entonces no sé ni cómo se utiliza, absolutamente nada. No quería tener una opinión hecha ya antes de que me llegase la máquina. Entonces por eso no vi absolutamente ningún vídeo ni nada por el estilo. Así que todo lo que veis aquí en este vídeo lo estoy haciendo en el mismísimo momento. Aquí nos explica lo de la regla, que es para las medidas longitudinales y transversales, para una posición y unas medidas precisas. Bueno, en fin, es un manual de instrucciones. La verdad es que es muy rápido. Yo lo estoy viendo aquí con vosotras. Nos dice como los puntos más importantes a la hora de utilizar la herramienta. Y yo lo que voy a hacer en este vídeo es estos puntos más importantes que vienen muy resumidos en el manual de instrucciones, explicártelos más detalladamente. Entonces, nos dice que la herramienta por debajo tiene unos puntos antideslizantes que vendrían a ser estos moraditos que están aquí. A ver, a mí se me deslizó la herramienta sobre la superficie de madera. A lo mejor si estamos trabajando sobre una superficie de cristal o sobre otro tipo de mesa, pues no se desliza. Pero a mí, personalmente, sobre la superficie de madera que estás viendo en el vídeo, se me deslizó la máquina. Y luego, por aquí arriba, nos vienen unos dibujitos, unas imágenes de la propia herramienta que nos dice cómo tenemos que posicionar la herramienta a la hora de cambiar los cabezales con los que queremos trabajar, claro. Así que lo más básico es que tenemos que subir, lógicamente, la palanquita hacia arriba para poder cambiar la punta. Tenemos que colocarla en esta posición, cambiaríamos las puntas de la herramienta por las que querramos utilizar en ese momento. Y luego, la posición de prensado es bajarla hacia abajo y ejercer presión. Y luego, por aquí abajo, nos viene la opción de colocar la pinza esta para que quede sujeto a la mesa. O sea, que yo, por lo menos yo, esto me lo voy a comprar para dejarla en un ladito de la mesa de trabajo. Me parece la verdad que es súper útil, ya lo dije antes, pero creo que es un punto a favor de esta herramienta. En teoría, en el manual nos dice que no es necesario ejercer tanta presión a la hora de utilizar la máquina. Y nos aconseja que para hacer un trabajo de presión preciso, tenemos que sujetar la manivela con fuerza. Y que si queremos más presión, en vez de hacer más fuerza, tendríamos que colocar la mano sobre toda la superficie y ejercer presión hacia abajo. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo cuando la pongamos en funcionamiento. Luego, atrás del todo, nos dice que para que la herramienta funcione correctamente, necesita un mantenimiento. Y ese mantenimiento es echarle un par de gotitas de aceite cada tanto tiempo. Aceite de la máquina, de la máquina de coser mismamente, se le puede echar. Y también dentro de la cajita de la herramienta nos viene este kit de perforación que es para hacer boquetes. Boquetes desde 2,5 a 3 del tamaño, ¿vale? Es para hacer los típicos boquetes de los cinturones para la ropa. Bueno, pues de ese tipo de boquetes estamos hablando. La herramienta a la mano es muy cómoda, pesa, no es una herramienta ligera, es muy suave el mango por arriba. Esta es la parte que dice en el manual de instrucciones que tendríamos que engrasar cada tanto tiempo. Habría que echarle un par de gotitas de aceite ahí o incluso casi que mejor yo se las echaría por aquí arriba. Un par de gotitas de aceite de la máquina de coser mismamente para que, bueno, pues para que suba y baje bien la herramienta. Esta es la regla que nos ayuda a medir los proyectos, o sea, a colocar los botones en un lugar en concreto, ¿vale? Para que no estemos ahí calculando un poquito a ojo como solía ser yo a la hora de colocar un botón. Hay que tener mucho cuidado porque esto es plástico plástico, entonces entiendo que este agujerito está para que tiremos de él y no tiremos de los laterales porque podemos partirlo, pero yo casi que recomiendo que empujemos por el otro lado la regla que es más fácil. Vamos a empezar a poner a prueba la herramienta con la colocación de los eyelets, que es el kit que me enviaron a mí, que es del número 11 y del número 14. Estoy hablando de milímetros. Aquí tenemos el 11 y el 14 en dos colores diferentes. Voy a coger estos colores simplemente para hacer la prueba y vamos a abrir las puntas para colocarlas, a ver cómo funciona esto, para colocarlas en la herramienta. Nos vienen dos cajitas separadas para los eyelets de 11 milímetros y para los eyelets de 14 milímetros. Un punto a favor, al menos para mí muy muy a favor, es que cada complemento que compramos para esta herramienta nos viene con un manual de instrucciones y dentro de este manual de instrucciones nos vienen códigos QR en diferentes idiomas con un vídeo explicativo. Entonces esto está muy bien porque muchas veces no sabemos cómo funcionan estas herramientas, cómo se colocan los complementos y no encontramos contenido en internet que nos facilite un poquito la vida. Entonces, según el manual de instrucciones, dice que tenemos que colocar la herramienta con la manivela hacia arriba para poder colocar las puntas. Vamos a empezar con las puntas de 11, creo que estoy cogiendo las de 11 milímetros. Tenemos que coger esta partecita y se coloca en la parte de arriba de la máquina. Para colocar un eyelet, primero tenemos que hacer el agujerito y luego tenemos que colocar el eyelet, ¿vale? Entonces, esto que estoy colocando ahora es lo que va a hacer perforar la tela. Se coloca a presión, no es ni a rosca ni nada, simplemente hay que ejercer un poquito de presión hacia arriba hasta que se escuche un clic y ya esto quiere decir que está bien colocado. Y luego por la parte de abajo tenemos que poner la otra parte que es lo que ayuda a hacer la perforación en la tela. La parte de abajo cuando la colocamos en la herramienta no hace ningún clic ni nada, de hecho cuando la colocamos queda como hasta un poquito suelto, pero no pasa nada, esto es así. Para comprobar la perforación cogí un trocito de popelín que tenía por ahí dando vueltas en la mesa y cuando bajamos sin hacer apenas fuerza en el popelín hace un pequeño clic porque claro, es como el popelín es muy finito, cuando termina de hacer la perforación hace un ruidito que chocan las dos puntas, chocan entre sí, entonces hace un pequeño ruido. Nos queda ahí como un trocito que no se termina de cortar, pero no sé si es por el popelín en sí, que es muy finito, no sé si es porque tendría que haber bajado un poquito más el tornillo, si tendría que haber ejercido un poquito más de fuerza. Voy a volver a hacerlo otra vez, estoy haciendo un poquito más de presión, pero enseguida hace el ruidito este clic, que es como que ya está hecha la perforación, por así decirlo, o al menos eso es lo que yo intuyo cuando estoy haciendo el agujerito. No sigue quedando ahí como una puntita sin cortar, pero bueno, que esto también me pasaba a mí con la otra herramienta que tenía. Simplemente lo corto y ya está, supongo que será por las fibras también del tejido. Voy a probarla ahora con un retalito muy pequeñito que tengo de polipiel de esta de tapizar. Es bastante gruesa, por detrás tiene como pelito, porque es la típica esta polipiel para los sofás, para el interior de los vehículos y demás. Entonces, sí que es verdad que aquí hay que ejercer un poquito más de fuerza. No se escucha el clic a la hora de hacer la perforación, entiendo que es porque el tejido es bastante más grueso. Entonces, lo perfora por completo, bueno, queda ahí, eso es nada, eso es que se quedó en enganchado de la propia polipiel por detrás, pero lo perfora del tirón. No es como el popelín que le costó un poquito más. Yo creo que es porque el popelín, a lo mejor las fibras del tejido, o era demasiado fino, no sé, tengo que probar a lo mejor a perforar un trozo de popelín cuando esté, por ejemplo, con guata o con fieltro textil, con estabilizador. Después de hacer la perforación, tenemos que cambiar las puntas, que son estas que estás viendo aquí, para colocar el aire. Entonces, lo que hay que hacer es poner las otras puntas que vienen en la cajita correspondiente y cogemos los eyelets. Los eyelets son dos partes. Una es la parte que se ve por fuera, que vendría a ser la parte de esta naranja, y la otra es una arandela metálica que se pone por detrás. Tenemos que introducir la parte que queda por la tela por fuera, es decir, la parte bonita, y luego por detrás tenemos que poner la arandela. Ahora, una cosa que yo no sé, que no me queda muy claro, si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios, porque yo es la primera vez que trabajo con este tipo de arandelas de eyelet, es que la arandela aquí por detrás tiene como dos acabados diferentes. En una parte está como hundida, y la otra es como plana. Entonces, según el manual de instrucciones, nos dice que tenemos que ponerlo con la partecita plana hacia arriba. Pero claro, no lo dice, simplemente es una imagen, es un dibujito. Entonces, no sé muy bien si lo estoy haciendo correctamente. Yo lo voy a poner como intuyo que es el dibujito. Coloco el eyelet en la máquina, ejerzo presión hacia abajo, y enseguida, 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 se cierra. Y no estoy ejerciendo nada, nada de fuerza. Parece que sí que estoy haciendo fuerza, pero no estoy haciendo mucha fuerza. Queda súper, súper bien cerrado a la primera. Mira, en estos momentos me viene a la mente hace un montón de años cuando me hice un bolso tipo bombonera circular que le tuve que poner estos eyelets y se los tuve que poner, me acuerdo, con un martillito que fue un auténtico sufrimiento. Si en ese momento hubiese tenido esta herramienta, hubiese sido una gozada. Así que no descarto volver a repetir ese modelo de bolso que me hice hace un montón de años que me encantaba y que al final tuve que tirarlo porque el tema de los eyelets fue un auténtico sufrimiento. Luego estaban colocados y estaban mal colocados, se me salían, el bolso no se cerraba. En fin, yo creo que ahora con esta herramienta voy a volver a sacar el patrón de ese diseño y voy a volver a hacerlo. A lo mejor lo convierto en un tutorial para vosotras. Ahora simplemente estoy repitiendo el procedimiento. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con los eyelets de 11 milímetros lo estoy haciendo con el más grande que el de 14. Es exactamente el mismo procedimiento. Primero poner las puntas para hacer la perforación, perforar la tela y luego cambiarle las puntas para poder colocar el eyelet. Ahora voy a colocar un eyelet de color morado simplemente para que veáis la diferencia de tamaño. Creo que los dos tamaños que me enviaron es como los más estándar o al menos, al menos si yo tuviese que comprarlos, compraría estos tamaños. El de 11 milímetros o el de 14 milímetros. De hecho creo que me decantaría más por el de 11 milímetros. El de 14 milímetros a lo mejor lo veo un poco grande pero para las cosas que suelo hacer yo por como trabajo yo que suelo hacer cosas más pequeñitas no suelo hacer cosas muy grandes. La verdad que el acabado es un espectáculo. Creo que queda súper bien y el hecho de poder tener eyelets así de tantos colores es que se me vienen tantísimas ideas para utilizarlo en costura creativa. Bueno, no sé. Un montón de cosas que tengo en mente que voy a hacer con esta herramienta y con todos los eyelets que me han mandado porque me han enviado un montón, claro. Voy a recoger ahora un poquito y vamos a probar las puntas de perforación que vienen con la máquina. Esto es otra cosa también que hay que mirar bien porque es todo como muy intuitivo pero ojo, hay que mirarlo detenidamente. Te vienen todas estas puntas. Yo cuando vi estas puntas, claro, yo tenía el típico sacavocados de abrir y cerrar de toda la vida para hacer las perforaciones. Entonces, esto es cada puntita trae su agujerito. Entonces, esta puntita te viene escrito, te viene grabado lo que pasa que en el vídeo no se puede ver bien pero te viene grabado que es de 2,5 a 3,5 milímetros. Entonces, ponemos la puntita de perforación arriba y tenemos que buscar la punta de abajo que tenga el agujerito correcto para la punta que perfora que viene también escrito, grabado en la propia punta. Yo creo que me he explicado bien pero lo que pasa es que es un poco difícil explicarlo así en el vídeo. De todas maneras, como os digo, viene grabado en cada una de las puntas entonces una vez que lo ves es súper intuitivo. Se perfora enseguida a la primera es que no hacemos fuerza absolutamente para nada ejerce un poquito de presión hace un leve clic cuando se acaba la perforación y la verdad es que es súper bien queda genial. Lo que voy a hacer ahora es probar todas las puntas para que podáis ver el diferente tamaño de cada agujerito. Y bueno, todos estos son los diferentes tamaños de perforación que podemos conseguir con el kit que viene dentro de la herramienta VarioCreative. Bueno, ahora vamos a poner a prueba que es lo que yo más voy a utilizar por los trabajos que hago las puntas para colocar los botones de Snap que se compran aparte todas las puntas de las herramientas se compran aparte. Yo te voy a dejar todo en la descripción del vídeo bien apuntadito por si querés echarle un vistazo a esta herramienta y a todas las puntas que podemos comprar. La punta de botones Snap nos viene así en una cajita también con su manual de instrucciones es muy intuitiva bueno, yo por lo menos lo noté así que es muy intuitiva porque ya trabajé con este tipo de botones entonces para mí fue más fácil que es con el tema de los eyelets vienen dos tamaños de 9 milímetros y de 12,4 yo suelo utilizar el de 12,4 y luego te viene un repuesto de la puntita de silicona aunque sea muy intuitivo tenemos que echarle siempre un vistazo al manual de instrucciones porque nos dice por ejemplo para colocar estos botones que la parte del tornillito que está arriba que es lo que hace que hagamos más fuerza o menos fuerza tenemos que subirla un poquitito para que no hagamos tanta presión claro, estamos hablando de botones plásticos entonces el plástico como hagamos muchísima fuerza lo acabamos partiendo entonces por eso tenemos que subir un poquito el tornillo hacia arriba para ejercer menos presión el kit de puntas de botones snap nos viene con un recambio de la silicona que esto es muy bueno porque la silicona con el uso se termina deformando y hay que cambiarla entonces está genial que nos venga con un repuesto de esto y por la parte de abajo de la herramienta tenemos que colocar el tamaño del botón que vayamos a poner en nuestro proyecto yo utilizo el de 12.4 milímetros siempre estos son los botones que tengo en el taller ahora mismo el botón snap por si no lo conocías que seguro que sí es un botón plástico que se suele poner en la ropa de los bebés yo lo utilizo mucho para costura creativa para hacer cierres con solapas y demás y vienen dos partes para que el botón se pueda cerrar entonces para colocarlo tenemos que coger una de las partes exteriores de los botones ponerla aquí debajo y tenemos que poner encima la tela pero tenemos que perforarlo un poquito antes entonces o lo podemos hacer en la misma máquina perforando hacia abajo o lo podemos hacer fuera de la máquina que creo que sería más fácil con un punzón perforar la tela y luego colocar la tela con el botón en la máquina vale que creo que es más fácil pero tiene que estar bien bien perforada como se ve ahora en el vídeo una vez que tenemos colocado eso ponemos la parte del botoncito que es profunda abajo y ejercemos presión para cerrarlo tenemos que ejercer poquita presión acuérdate que le subimos el tope para no hacer mucha fuerza el tornillito que nos hace ejercer más presión o menos presión vas a tener que ajustarlo yo lo había subido mucho entonces no bajaba por completo y no se cerraba el botón entonces tuve que bajar un poquito el tornillo una vez que está ajustado nos queda el botón súper bien colocado yo de verdad que he flipado cuando he colocado el botón de lo perfecto perfectísimo que queda colocado y que queda cerrado una vez que tenemos colocada una parte del botón simplemente tenemos que colocar la otra parte del botón de la misma manera perforamos la tela ponemos la parte del botón que perfora abajo luego colocamos la otra pieza del botón arriba y bajamos para que se cierre queda muy 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 pero que muy pero que muy bien colocado de verdad insisto porque trabajo muchísimo con estos botones y es una maravilla lo bien colocado que quedan los botones snap y la fuerza con la que quedan agarrados yo antes de tener esta herramienta por supuesto trabajaba con estas típicas pinzas que te voy a enseñar ahora estas que te venden con los kits de botones snap que no es tan mal a ver no es tan mal porque porque si no tenemos una herramienta vario bueno pues tenemos esta herramienta pero de verdad que a la hora de colocarlos se nota muchísimo primero que la herramienta que es como una pinza hay que ejercer un montón de fuerza de presión de presión de presión para que el botón cierre medianamente bien vale luego cuando lo cierras tienes que cruzar los dedos para haberle atinado al agujerito y que la parte de la puntita del botón haya quedado bien aplastada porque como se te haya aplastado deforme el botón ya no te cierra más entonces estas cosas nos pasan solamente con la pinza con la herramienta vario no nos van a pasar porque es todo siempre en la misma posición en el vídeo no se llega a ver bien pero en mano se ve perfectamente que el botón que es el amarillo oscuro que coloqué con la herramienta de pinza por así decirlo la puntita que es la que se suele bajar esta puntita que es la que se suele bajar para hacer el cierre del botón queda cerrada deforme es muy difícil centrar la pinza para que esa puntita se baje correctamente se aplaste y ejerza ese cierre en el botón para que no se salga entonces en definitiva la herramienta de pinza la voy a pasar a mejor vida se va a jubilar no la voy a tirar lo voy a dejar ahí por si acaso porque no vamos a tirar las cosas pero a partir de ahora esta herramienta VarioCreative va a ser vamos la segunda herramienta más utilizada en mi taller desde luego opinión personal y totalmente objetiva sobre esta herramienta estoy encantada creo que lo que más voy a utilizar va a ser la parte de los botones snap porque bueno personalmente es lo que más utilizo pero no descarto hacerme con todas las puntas que tiene esta herramienta porque creo que está bien tenerlas y bueno las vamos a ir comprando poquito a poco para ir haciéndonos con todas las puntas está muy bien porque luego cada punta nos viene con un color para identificar las herramientas entonces si sabemos que queremos colocar por ejemplo los remaches porque también sirve para colocar remaches que esa es la siguiente punta que me voy a comprar tienen que ser de color naranja entonces tenemos que irnos a todo lo que sea de color naranja correspondiente a esta herramienta es muy fácil de comprar las puntas no nos vamos a liar absolutamente para nada es muy intuitivo como te digo todo y bueno yo te lo voy a dejar por supuesto todo en la descripción del vídeo por si tienes alguna duda todos los enlaces directos de la máquina de los diferentes colores que hay de todas las puntas de recambio que hay para qué sirve cada punta te lo voy a dejar también apuntado en la descripción del vídeo para que sea más útil y que te sea más fácil hacerte si querés con esta herramienta si no sabés dónde está la descripción del vídeo aquí debajo de este mismo vas a encontrar un botoncito que pone y más le das a ese botón y automáticamente se te va a abrir un desplegable le volvés a dar a otro botoncito que pone y más y ahí te va a salir toda la información útil relacionada con esta herramienta ahora la pregunta es vale Mariela como siempre a ti te lo han enviado de regalo tú te la comprarías yo me compraría esta herramienta sin pensarlo vamos creo que es una inversión muy práctica muy útil porque en una sola herramienta simplemente cambiando las puntas tenemos muchas herramientas que es lo que hizo Prim unir todas sus herramientas en solo una simplemente cambiándole las puntas y ya está así que bueno ya sabes te lo repito te dejo todo todo todito en la descripción del vídeo por si querés bichear un poquito más de cerca esta herramienta todos los complementos todos los accesorios que puedes comprarle yo poquito a poco me voy a ir haciendo con cada uno de ellos y te los voy enseñando por Instagram así que si no me seguís te animo a que me sigas por Instagram también y que no te pierdas absolutamente nada de las novedades que voy actualizando ahí más a diario claro por mi parte no tengo mucho más que contarte sobre la herramienta VarioCreative si tienes alguna duda déjamela en comentarios y también me gustaría saber tu opinión después de haber visto este vídeo sobre esta herramienta si te parece útil si te la comprarías si no te la comprarías y si te la comprarías en cuál de sus cuatro colores lo harías creo que está el rosa el morado el gris y el verde déjamelo en comentarios que ya sabes me encanta leerte si llegaste a este canal buscando información sobre la herramienta VarioCreative de Prim te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido acordate de regalarme un like si te ha gustado este vídeo y de comentarme algo bonito que me encanta leerte como siempre yo me despido acá te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima y nos vemos Gracias.